Queridos amigos, soy Paco Godoy, deseo darles una excelente noticia. Este viernes 22 de abril tenemos todos una cita desde las 7 y 30 de la noche, 19 horas 30. Abuelitos, papás, hijos, para ir en familia al Teatro de la Casa de la Cultura Demetrio Aguilera Malta, en la ciudad de Quito, en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Paco Godoy en concierto, con todo su elenco musical. La música romántica, la música bailable, la música sentimental, la música nuestra ecuatoriana. Y como si esto fuera poco, en esa luminaria, la gran voz del Ecuador, Nathalie Palacios, conocida como el Gorrión del Ecuador, estará cantando los pasilios más hermosos del Ecuador, acompañado de boleros y balsas. Estarán presentes los niños pianistas, desde los 5 años hasta los 12 años, 8 de los mejores pianistas ecuatorianos, la niñez presente con nuestra música. Esta noche mágica, se viste de gala, al recibir al Ballet Nacional Tradición Mestiza. Adquiere tu entrada contactando por WhatsApp al número 0999-844-953. Nathalie Palacios Gracias.